Buenas medidas este rival, ¿no? Sí, muy buena medida. Un rival internacional, un equipo que juega acostumbrado a jugar Copa, a ganar campeonato en Uruguay, así que es una buena medida y me parece que se hizo un buen partido. El gol se veía venir, fue una jugada rápida, muy inteligente. Sí, rápido el Ipi, rápido el cookie, marcar el pase, también buscar el pase atrás a un compañero. Pero está bueno, está bueno tener variantes de juego, tuvimos varias ocasiones, así que lo importante es llegar bien todos a disposición del ruso para el fin de semana que viene. Bueno, cuando se reinabure este estadio, va a ser, bueno, el último partido, el gol lo hizo Iván, que feliz, ¿no? Feliz, una felicidad enorme. Feliz también porque Gastón pudo tener su último partido con la gente de Belgrano, que es una persona que queremos mucho y que la vamos a extrañar. Así que, bueno, muchas emociones hoy y esperemos volver pronto a gigante. Ahora la semana, Iván, es terminar de corregir lo que falta y ya pensar en el independent. Sí, pensar en un rival difícil que se lo vio mucho en el verano, eso es positivo porque se lo puede analizar bien, pero va a ser un partido duro en el que tenemos que ser el equipo que somos siempre, compacto, agresivo, y bueno, tratar de traernos un buen resultado. ¿Se hace un resumen de la primera temporada? Muy buena, muy buena porque terminamos todos bien físicamente, estamos todos a disposición de Ricardo, que es lo que queríamos y bueno, es el que decida para el primer partido. Vale, gracias. Bueno, de nada.